Ser consciente que a los pueblos indígenas nosotros, los colonos, los hemos desplazado y eso nos cuenta la historia, porque a estas tierras quienes las habitaban en su primera venida fueron nuestros hermanos y hijos. Algunos están en la tierra plana, que es el indígena huaíbo, y los otros están ubicados en la corriguera, que es el indígena uva. Soy vecino de algunas comunidades uva, y créanme que no tengo nada que decir del indígena uva, porque tienen, pues claro que ellos son más afortunados, tienen más extensidad de tierra y tienen una cultura diferente, y a hoy son indígenas muy trabajadoras. Siendo consciente de esto, que hemos tomado el territorio de nuestros hermanos indígenas, también soy consciente que debemos actuar de la mano de las autoridades gubernamentales para poderles garantizar sus derechos. Existen comunidades indígenas con escuelas en muy pésimas condiciones, existen resguardos que no cuentan con las más mínimas condiciones de agua, ni siquiera de agua, así no sea potable, ellos les han aportado consumir agua en muy malas condiciones. Es necesario hacer un ejercicio responsable para poder prender la mano a nuestras comunidades indígenas. Pero no esto da motivo para que algunos malintencionados persuadan a nuestros indígenas y los lleven por el camino equivocado. Esto es lo que ha sucedido. No falta incluso el blanco, muerca, flojo, que no quiere trabajar. Y se le hace muy fácil convidar a tres o cuatro compañeros indígenas y conducirlos por este camino del mal, del delito, hacerle mal a la sociedad. Esto no puede ser posible y para ellos tiene que existir todo el peso de la ley. La ordinaria o la ley, propia, que esto es que tiene en cada uno de sus territorios. Porque este no es el cuento nuevo, esto sucede hace muchos años. Y hoy estamos hablando precisamente de este tema porque ha sucedido en días anteriores a otras personas y por casualidad le ha tocado a dos compañeros diputados. Pero no es de hace ocho días. Este es un cuento de hace muchos años que es año presentable, especialmente sobre el corredor vial entre Arauca y Tama. Yo invito de manera respetuosa a nuestras comunidades indígenas a que nos ayuden a esclarecer o a investigar quiénes son estas personas que están cometiendo este tipo de delito. Yo sé que no son todos. Yo sé que hay comunidades muy trabajadoras. Conozco comunidades indígenas o hay un que me respeto para ellos. Trabajadores, trabajan incluso por los blancos, son muchachos muy juiciosos y se merecen el respeto y el reconocimiento. Pero también conozco algunos que se están cometiendo el flow, que se les ha dado comunidades. Y no me pueden dejar mentir porque conozco también los proyectos que les ha llevado cada una de sus comunidades y no los han llevado a buen término. Les han dado ganado, les han dado proyectos productivos, herramientas y otros temas. Y una vez son entregados estos implementos, inmediatamente son vendidos a un muy bajo precio para tomar a guardián de camponeras y otras medidas que dañan la cultura de estos comunidades indígenas. Gracias.